Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, esta fase de incertidumbre, de cuarentena, si es que estás en cuarentena, o simplemente aislamiento o confinamiento por coronavirus. En otro vídeo te hablé de lo importante que son las fases en las que se pasa a lo largo de este período, las distintas actitudes y también de qué hacer para pasar de la preocupación a la autodeterminación, por así decirlo, a una sensación de mayor conciencia, pero también estar más a gusto uno consigo mismo. En ese vídeo te hablé de lo importante que es el enfocarse en el presente, mantener el foco en el presente, la mente centrada en lo que es lo que está sucediendo cada día, en cada momento, en lugar de estar especulando sobre, digamos, qué puede pasar en el futuro o por qué pasó todo esto. Bien, en este vídeo te quiero hablar de otro elemento que puedes añadir para fortalecer esa actitud, para permanecer en esta actitud o transitar de la preocupación a la autodeterminación. Y esto tiene que ver con considerar todo aquello que está bajo tu control. Para eso tengo que explicarte que existen tres áreas, por así decirlo, en el que nuestra mente trata de dedicar tiempo e invertir atención. Un área está constituida por todas aquellas cosas que dependen de nosotros, que están bajo nuestro control. Otra área corresponde a todas aquellas cosas, aquellos aspectos, aquellas actividades que no están directamente bajo nuestro control, pero sí nosotros tenemos capacidad de influir en ellas. Y luego hay otras áreas que son aquellas que, digamos, lo que llamamos área de preocupación, que son todas aquellas cosas, aspectos de la vida, en las que no podemos siquiera influir, pero que conocemos y que de alguna manera sabemos que indirectamente o directamente nos pueden afectar, pero que nosotros no tenemos directo control sobre ellas, ni tampoco podemos influir en ellas. Te hago un ejemplo. Por ejemplo, preparar la comida, tener un buen orden de cómo vas, digamos, organizar tu día a día, es algo que depende de ti. Está bajo tu control. Estaríamos, entonces, dentro de esa primera área que se llama área de control. Luego, lo que es la relación, por ejemplo, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, incluso la relación con todas aquellas personas con las que tiene interacción en las redes sociales, podemos decir que entra dentro del área de influencia. Es decir, el hecho de que tú puedas tener una buena o mala relación, una relación satisfactoria o no satisfactoria con esas personas, no depende necesariamente de ti. Tú puedes hacer mucho para ello, pero aquellas personas también tienen una parte de responsabilidad, por ejemplo, una responsabilidad compartida que no necesariamente puedes controlar. Es lo que podemos llamar área de influencia. ¿Bien? Y luego están todos aquellos aspectos que no dependen necesariamente de ti, pero a través de la información te llegan, ¿no? Como puede ser el número de muertos por el coronavirus, como puede ser también lo que están haciendo el gobierno, como puede ser la cuestión de los impuestos, de lo que tengas que pagar, de los cargos que te vendrán, digamos, a cuenta, etcétera, que, de alguna manera, no dependen de ti. Tampoco puedes influir en muchas de esas cosas. No puedes influir en que haya menos muertos, salvo que sea profesional de la salud. No puede influir en lo que vaya a legislar el gobierno, salvo que sea el momento de las elecciones y entonces vayas a ejercer tu derecho al voto, ¿no? Y a lo mejor puedes influir en lo que son los cargos que te vienen al banco, dependiendo, algunos, ¿no? Por ejemplo, sobre lo que te vayan a los impuestos de hacienda, posiblemente no vayas a poder influir porque, bueno, en eso va a legislar el gobierno, ¿no? Pero toda esa información carga en ti, carga en ti una gran cantidad de, digamos, energía cognitiva, atención, que hace que al final le vayas a dedicar tiempo. Y está claro que la manera en la que tú alimentas tu mente, ¿no? Tu mente te ayude, te invito a que la visualices como si fuera un contenedor, ¿no? O como si fuera el conjunto de tres contenedores, uno dentro de otro, ¿no? Y en cada uno de estos tú vas metiendo cada una de esas cosas. Está claro que si tú alimentas tu mente en la gran mayoría del tiempo con información asociada a esa tercera área, ¿no? Todas aquellas cosas que tú no puedes controlar, ni directa ni indirectamente, pero que influyen en ti, es normal que al final tu mente se vaya a centrar en lo que es el área de preocupación, ese área que al final te genera mucho malestar. ¿Por qué? Porque la información es mucha, te llega mucha información, pero que además tú no puedes hacer nada. Por tanto, incrementa esa sensación de frustración por tratar de, de alguna manera, controlar aquello que no depende de ti, ¿no? Entonces, esa frustración al final te genera malestar y con ese malestar vas a convivir todo el tiempo o la gran mayoría del tiempo, si es que la gran mayoría del tiempo alimentas y nutres tu mente con ese tipo de información. Si al contrario, tratas de mantener el foco y tu atención en aquellos aspectos que dependen bajo tu control, como puede ser, como organizar tu día a día, como mantenerte en una disciplina, hacer ejercicio, llevar tus tareas, por así decirlo, al día, ¿no? Bueno, de alguna manera ocuparás tu mente con cosas que no dejarán hueco a otras cosas, a que entren otros pensamientos, ¿no? La atención es como un foco, solo se puede centrar en un elemento en concreto. Entonces, en la manera en la que tú la mantienes en un elemento que esté bajo tu control, evitas a que entren, ¿no? A que, digamos, sí, de manera intrusiva, tomen posesión de tu mente todos aquellos pensamientos, aquella información que no depende bajo tu control. El área del medio, el área de influencia, es normal que tengas que dedicarle algo de tiempo, sobre todo si convives con vecinos, convives con hijos, pareja, y al fin y al cabo tienes que llegar a acuerdos con esas personas para una buena convivencia. Pero, repito, lo curioso es que el ser humano tiene esa tendencia tan grande a irse al área de preocupación, a dedicar tiempo al área de preocupación. ¿Por qué sucede eso? Pues por una simple razón biológica, porque tenemos tendencia a acaparar, tenemos tendencia a querer controlar y abarcar todo aquello que nuestra atención consigue, por así decirlo, contemplar. Por tanto, si contempla cosas que no podemos controlar directamente, el mero hecho de contemplarlas, lo que hace es que la mente trate de controlarlas, ¿no? Entonces, claro, lo mejor que podemos hacer es no dedicarle atención, pero en el momento en el que dedica atención, tu cerebro, tu mente, tratan de querer acapararlas, ¿no? Entonces, claro, esa ambición, por así decirlo, esa tendencia al control, que es una tendencia biológica que hemos heredado, hace cien años quizás no era tan... no influía tanto en negativo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano y el cerebro no contemplaban tanta información que venían desde fuera. La persona se despertaba por la mañana, realizaba su trabajo, se relacionaba con muy pocas personas, y, digamos, no tenía tanto acceso a información sobre elementos que no podía controlar. Pero hoy en día la cosa ha cambiado, ¿no? Para que tengas una idea, según el Massachusetts Institute of Technology, en los últimos cien años el ser humano ha contemplado, ha creado una cantidad de información igual a los últimos once mil años, ¿no? En tan solo cien años. Por tanto, imagina todo lo que supone esto, ¿no? Claro, la mente humana no ha evolucionado, o no ha tenido el tiempo, ni el cerebro han tenido el tiempo de evolucionar tanto como para ser capaces de controlar todo aquello, controlar tanta información. Pero el mundo sigue avanzando, ¿eh? Y al seguir avanzando a una velocidad tan grande, nosotros tratamos de seguir adaptándonos en base a todos aquellos recursos mentales que hemos desarrollado en nuestra evolución, ¿no? Pero, claro, nuestra evolución no es capaz, digamos, ha ido mucho más lento respecto a cómo ha ido evolucionando el mundo en los últimos cien años. Por tanto, esta tendencia a querer controlar no se ha adaptado tanto a un entorno en el que la información es tanta que necesariamente tenemos que soltar, tenemos que aprender a dejar ir, porque no podemos, no tenemos esa capacidad de poderlo controlar todo, poder llegar a todo, ¿no? Bien, por tanto, si queremos pasar de la preocupación al, digamos, a la autodeterminación, ¿qué es lo que podemos hacer? Muy sencillo, aunque no necesariamente fácil. Tomar conciencia, tomar conciencia en todo momento de si aquello que es lo que estamos pensando son cuestiones que dependen de nosotros, son cuestiones que están en nuestra área de control, en nuestra área de influencia o en nuestra área de preocupación. Si está en nuestra área de preocupación, tomárnoslo con calma y decir, bueno, esto, con esto no puedo hacer nada y empezar a dedicar tiempo a todas aquellas cosas que dependen de ti, ¿eh? Si estás más tiempo en el área de influencia, bueno, trata de alimentar también tu mente con aspectos que puedas controlar. Todo esto te permitirá ganar mucha confianza en ti mismo, ¿por qué? Porque ya, primero, no te codearás con tanta frustración y, segundo, tomarás conciencia de que hay cosas que puedes hacer, que logras hacer. Por tanto, te sentirán mucho más capaz, te sentirán mucho más hábil, te sentirás, por así decirlo, un chute de autoestima, de autoconfianza que te permitirán ubicarte más en la zona, digamos, en esa actitud de autodeterminación en lugar de estar en esa, digamos, en ese malestar debido a la preocupación. Bien, te invito a que lo intentes si es que no habías puesto conciencia en estas tres áreas, tomes conciencia en todo momento cuando te sientes mal de en qué está pensando tu mente y trate de hacer ese cambio, ese shift, como dicen los ingleses, hacia esa área de control. Te invito también, además de probarlo, a contar cuál está siendo tu experiencia en los comentarios de abajo, por supuesto, y qué es lo que te resulta difícil, ¿no? Si esto ya lo estabas aplicando bien y si no lo estás aplicando y crees que te resulta difícil, que me lo comentes, que me digas en los comentarios de abajo qué es lo que te está resultando difícil en concreto y trataré de ayudarte en el diálogo que podamos tener precisamente abajo. Bien, con esto es todo. También es cierto que si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a ser más vídeos que te van a ayudar precisamente en esto. Así que nada, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!